Latin Music Producciones presenta Aleón, Tigre, Puma, El Popular, Chacatá, Esa Buña Ahí está entrando el Chalancito de Cana, Lobo Limpio Yo también Que voy a hacer pie, taqueles arnés, que voy a hacer pie, tocares arnés, así es así es Que voy a hacer pie, cuatro esquinitas, que voy a hacer pie, cuatro esquinitas Que bonito, zapanga y esquina y cerveza mayante, zapanga y esquina y buchito mayón ¡Salucha, salucha! Chalancito de Cana, Chalancito de Cana, Chalancito de Cana, Chalancito de Cana Chalancito de Cana, Chalancito de Cana Coca, orco, pico, cuacharos, pucha con capi, pipi, huacharos, sabor, sabor Coca, orco, pico, cuacharos, ¡eso! Coca, orco, pico, cuacharos, gorros, Guacharos, pico, cuacharos, pico, cuacharos, díaz, sal! ¡Santa Santa Arisma! ¡Santa Santa Arisma! ¡Santa Santa Arisma! ¡Eso! ¡Esa chiquita! ¡Esa chiquita! ¡Esa chiquita! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Danielito Daniel Putiri! ¡Eso! ¡Locatajamota! ¡Picayolumán! ¡Locatajamota! ¡Apachitán! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Uy, qué chayengua! ¡Con con chaparito! ¡Este es lo chayengua! ¡Con chaparito! ¡Vamos! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Locatajamota! ¡Locatajamota! ¡Charajilumán! ¡Locatajamota! 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 ¡Suscoloma! ¡Locatajamota! ¡Voicatajajamota! ¡Empresa Trump es finarense! ¡Albino Ulla Chica! ¡Eso, eso! ¡Qué rico sabor, rubia! ¡Pesadro, mamata! ¡Eso, cancha! ¡Espermenos en pecocho! ¡Ya no hay peña vence! ¡Pesadro, mamata! ¡Espermenos en pecocho! ¡Ya no hay peña vence! ¡Fortunato, mamari! ¡Fortuna, suca! ¡Ay! Vaya radio, onda popular Cristian Díaz Choque Puma Illa de la muña, bajarera muña Acuya panache y discurriacamos Vámonos, vámonos Oipa guacamuña, huese pa muña Eso, oipa guacamuña, huese pa muña Illa de la muña, bajarera muña Oipa guacamuña, huese pa muña Hacuya panache y discurriacamos Hacuya huete y discurriacamos Así, así, así Para la familia Guerreros Daime, Aima, Hizme, Mamari Hacuya churacha y discurriacamos Hacuya ñañacha y discurriacamos Mamata me ayuda, si ahora se espera Mayuta me mata, si ahora se espera Uy, uy, uy Eso, vueltita, vueltita, vueltita Saltando, 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 saltando Perú Buena rato, Rafael Y tu clausita, rey y de bravo En el escenario Jorge Puño Arriba, arriba, arriba Saltando, saltando Perú Lo cruel Perfecto Resreso